A 11 mesas temáticas que abarcan todo el espectro de las líneas de acción que inciden en el desarrollo de las MIPIMES del país. Todo este esfuerzo de articulación y participación de diferentes instituciones públicas y privadas convergen hoy en este foro y van a definir las líneas estratégicas del Plan Nacional de Promoción y Formalización para la Competitividad y Desarrollo de las MIPIMES. También quiero mencionar hoy la resolución de la señora Ministra Liz Kramer, por la cual recientemente se ha creado la Dirección Nacional del Emprendedor, DINAEM, en virtud a la Ley 5669 de Fomento a la Cultura Emprendedora. Esta nueva instancia se suma como un actor clave del desarrollo del emprendedurismo en el país, ya que tiene como objetivo fomentar el espíritu y la cultura emprendedora en todos los estamentos educativos del país, fomentar la innovación y la tecnología, la economía creativa, así como desarrollar programas para avanzar en educación financiera, la identificación de alternativas de financiamiento para emprendimientos de estos jóvenes emprendedores. Entender también cuáles eran los actores relevantes que hacían o que eran absolutamente necesarios para potenciar este sector, para entender hacia dónde vamos y para no dar saltos o, mejor dicho, disparos sueltos, y poder entender y ensamblar y tener una política como nos manda la ley. Así que tomados de la ley que nos da la rectoría, no así la potestad exclusiva, es la rectoría de la coordinación, nos pusimos a convocarlos a cada uno de los gremios, a los sectores, a los colegas de las demás carteras, a entender dónde habían procesos de formalización, dónde habían temas que tenían que ver con capacitación, con formación propiamente, dónde estaban, digamos, aquellos proyectos de capital semilla, dónde habían incentivos, dónde estaban las trabas, y la verdad que nos encontramos en algo que muy bien se define, y lo define Isaac con una manera muy particular, y me dice el ecosistema, ministra, es un ecosistema, es algo muy complejo y amplio. Pues no nos asusta lo amplio, lo que nos asustaba en ese momento era no poder tenerlos de alguna manera identificados y ahora ya los tenemos. Mismo así creo que nos quedamos cortos, sabemos que en el interior del país hay otros actores relevantes, hemos tratado de convocarlos a todos, especialmente a través de los gremios, y la figura que se nos planteó en ese momento fue el de hacer mesas temáticas para abordar cada uno de los temas. No son mesas, no han sido mesas temáticas por subsectores de la economía, sino han sido mesas temáticas de lo que se tenía que hablar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!